Domingo, lo volviste a ver. Bueno, no te mintió, porque en realidad esto fue post Morphe y post El Precio Justo. Esta es la foto, claro, que compartía Lissi. ¡Ah! Mirá la carucha de Leito. Y ella que sigue enamorada, parece 13 años en esa foto, Lissi. Nos ocultó la verdad, Lissi, porque parece que tenía planes de almuerzo con su amigo. Pero ella puso un posteo bastante sugerente. ¿Qué dice? En el que está con una amiga por un lado y con el amigo por el otro. ¿Ibas a decir un chongo o no? Léelo, Lissi, ¿qué dice? Porfa, Euge. A ver, dice, ayer almuerzo con Leo, hoy cena, arroba a otra persona, mismo lugar, en la misma mesa. ¿Con cuál me quedo? Ay, los amo a los dos. Los amo. Atención, ¿a quién amás vos? Yo a Yaco. A Yaco. Amalia. Y a Amalia, tu familia. Sí. Si vos estás con alguien que vas a comer así que lo conocías hace poco, ¿lo amás? Si lo amás, ¿qué pasa? Ah, no, yo a mis amigas también las amo. Sí, yo también amo a mis amigos, pero digo, cuando vos pones, lo amo a alguien que conociste hace poco. Yo te digo, tengo amigas con las que no entienden la pregunta. Decirlo. Está enamorada. No, igual, igual, entre mujeres somos de decir te amo, pero si le decís te amo a un chico con el que se supone que hay algo, hay como una tensión de amor, es medio sospechoso. Ah, está bien, sí, 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 entiendo, ya entiendo el razonamiento. Te amo, eh. Y ahora vamos a preguntar a Lizy que ahora está en camarín maquillándose y diciendo que va a estar hablando de mí con el amor. Y vos, Lea, ¿qué estuviste viendo? Yo estoy...